Estoy muy contento el día de hoy Bueno, vamos a empezar con la intro Disfruta El viaje Con su compa El Canelo Angulo Vámonos Que rollo plebes, bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast Disfruta el viaje El día de hoy estoy muy contento porque es un capítulo muy especial El día de hoy viene un personaje que estuvo en este canal desde el principio Fue de los creadores, fue el que me ayudó a dar ese impulso en esto del contenido Fue el que estuvo ahí desde un principio Y pues el día de hoy obviamente tenía que traerlo Está con nosotros nada más y nada menos que el señor Armando Hoyos Un personaje que estuvo presente en los primeros videos de este canal Y tenía que estarlo en el podcast Así que maestro, le doy la más cordial bienvenida a este subpodcast Disfruta el viaje, espero que lo disfrute ¿Cómo se siente? ¡Cállese! ¡Cállese! Los vengo a deleitar con unas frases de mi nuevo libro Estoy contento de estar con usted, señor Canelo ¿Está estrenando un nuevo libro, maestro? Sí, este es un nuevo libro que acabo de sacar y tengo unas frases muy buenas Nos podría deleitar con algunas frases aquí para la gente que sigue el canal y que sigue el seguidor de usted Dice así Si te sacas una foto con Flash Superman Sencela Wow Esa es calidad, maestro, muchas gracias Muchas gracias por compartirnos algo así No se ría No se ría No, es que me da mucha risa que sea una persona tan sabia que sepa mucho de este De palabras y significados Dice así Si el policía me dice papeles Y le digo tijeras ¿Le gano? Wow Estoy en shock, plebada, la neta Estar aquí con una persona que sabe tanto de De significados, de palabras Pero pues aprovechando que está aquí, maestro Yo le quiero preguntar Tengo algunas dudas con algunas palabras Y quiero ver si usted me las puede resolver Con mucho gusto Si no le molesta Quisiera saber El significado de la palabra Psíquico Psíquico Lo que le dijo el chavo Al hijo de Doña Florinda Psíquico No, wow La neta que no Fue lo último que me pasaba por la mente eso Muchas gracias, maestro Una última Bueno, tengo otras dos Pero por ahora quiero hacerle esta última Quiero que me diga el significado de la palabra Manguera Manguera Señora que vende mangos Manguera Wow Que deleite Que deleite, maestro Muchas gracias por Cállese Cállese Por compartir su sabiduría con nosotros Creo que tanto yo como la gente Está muy feliz de tenerla aquí Y es un placer que nos esté deleitando Con tantas Con tantos significados de palabras No sé si No sé si Guste compartirnos Algunas más que traiga por ahí En su nuevo libro Que está estrenando Claro Dice así Si el hombre araña La mujer rasguña No se ría Oiga Una disculpa Maestro Es que Es alguien tan sabio Que me da risa Lo que Lo que dice Una disculpa ¿Le molesta la risa? No se ría Ok Una disculpa Pues nos va a seguir deleitando Si Tengo una más Si robo el wifi De una iglesia Estoy recibiendo La señal de Dios Es que Es que Es que Es que Es que Con esos lentes Es que Es que Me ve los ojos así Como Sí Güey Mucha calidad Mucha calidad Maestro Mucha calidad ¿Me podría prestar Sus lentes Para ver como se me ven? Sí Siento un peso Muy Muy grande En mis manos Porque no son Cualquier lente Son alguien De alguien Muy Muy famoso ¿Cómo se me ve Pleba? ¿Se me ven bien? ¿Usted qué opina Maestro? Se me ven muy bien Oye Mejor se las doy No vaya a ser Que los quebre Y salgo Cajeado Maestro Pues tengo dos palabras Más Que no sé si Usted me las puede Responder Son palabras muy complicadas Son palabras muy complicadas Pero yo sé que usted Siempre tiene significado Para todo Y sé que lo va a tener Para este El significado El significado De la palabra Atinada Atinada Lo que le dice Santa Claus A los niños Cuando se portan mal Atinada Compadre Compadre ¿Qué opina? Se me viste un aplauso Le va Atrás de cámaras Tenemos a mi compadre Y está igual de deleitado Que yo De tener a alguien Tan especial aquí Alguien tan Tan culto Que sabe tanto De palabras Y que Tiene un diccionario Tan extendido De De cosas Que no cualquier persona sabe Compadre Muchas gracias Por estar aquí Decidiendo al maestro Cállese Cállese Maestro Le tengo Una última palabra No sé si Si usted Tenga el significado De ella La palabra Asesinada Asesinada Cuando una persona Está extriñida Asesinada No me queda Nada más Que aplaudirle Maestro Por tanta sabiduría Le gustaría Seguir compartiéndonos Más palabras Bueno Primero que nada Me gustaría Que me dijera Que siente usted De haber estado En los primeros videos De este canal Y que ahora Ya haya crecido Un poquito Y que usted Haya sido De los creadores De este canal Que estuvo al principio Y está ahora Que quedó Un poquito más avanzado Estoy muy contento Por eso Ser de los primeros Que salieron En el video Y aquí estamos De nuevo Con el nuevo Diccionario Y diciendo Algunas Nuevas frases Cada cuanto Saca un diccionario Nuevo maestro Como maneja Ese proceso Lo podemos sacar Lo podemos sacar Cada dos meses Eso es muy fácil Depende de las palabras Que podamos encontrar Usted Cuantos diccionarios Tiene en lo que va De su carrera Tengo Cien diccionarios Y todos Están doblados Al español Y al inglés Ah Es una persona Bilingüe Claro A ver Nos puede decir Algo en inglés Ahí para A la gente Que le gustaría Aprender inglés No Eso no venía preparado No Más bien Una frase What ¿Le gustaría Compartir alguna Frase en inglés Con nosotros Que Que no cualquiera Sepa Que quiera compartir Claro ¿Qué es tu nombre? Hola Usted es una persona Muy sabia Maestro ¿Está cansado? Sí Estoy un poco cansado ¿Nos puede decir Para terminar Algunas palabras Más que tenga ahí O algunas Cosas que quiera Compartir con nosotros? Sí Dice así Si los borrachos Siempre dicen La verdad ¿Entonces por qué Siempre dicen Que no están Borrachos? Wow En eso sí Tienen muchas razones Maestro Dice así ¿Un borracho Nunca dice la verdad O siempre dice la verdad ¿Usted qué opina? Siempre dicen La verdad ¿Y por qué dicen Que no están borrachos? No lo sé Dice así Si la esposa Se escapa Bueno maestro Para terminar Con este Grandísimo podcast Que la verdad Me llevo mucha enseñanza Me ha gustado bastante Y es mi podcast favorito Tenía que ser un capítulo especial Me gustaría Y yo creo que a la gente También le gustaría Recordar El último capítulo Vivido en Tokio No sé si se acuerda usted Que salió En el último video Dándonos un deleite Con una frase ahí Que Muy famosa Y pues me gustaría Si usted se acuerda Que la compartiera Con Con la gente Que es nueva en el canal Para que Lo conozca usted Y sepa Cuál fue la última frase Legendaria Que se aventó en Tokio No sé si se acuerda Sí, claro Dice así Si atropellas Un borracho ¿Te echaste un pedo? No, la verdad Que estoy sorprendido De tanta inteligencia En una sola persona No sé cómo puede existir Alguien así Maestro Le agradezco Por haber estado Aquí en este podcast La verdad Me la pasé muy bien Muchas gracias Por aceptar la invitación Y pues Estoy agradecido Con usted Por ser de los Primeros en salir En este video La gente lo quiso mucho Lo quiere mucho En este canal Creo que Que mucha gente Me lo había pedido Y bueno Ahora que se está cumpliendo Aquí usted Algo que le quiera decir A la gente Para despedirse O que lo está apoyando Mucho Que lo quiere mucho En este canal Yo solo les diría ¡Cállense! Muchas gracias Maestro Por haber estado En este podcast Espero que les haya gustado Pleba Este Mucha gente Me lo había pedido Y pues aquí lo tienen Este No olviden Darle like A este video Comentar Suscribirse al canal Porque cada vez Somos más Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Ya saben que yo soy Su compa El Canelo Angulo Por acá al lado Tenemos a El Maestro Armando Hoyos Y nos vemos En un próximo capítulo Ánimo Habría dicho El viejo Hoyos ¿No?